Pues si, esto es como categorizadas al Gori Oh, una de las últimas bestias De las bestias así De las bestias que Darwin no se ocupó De las bestias que Darwin no se ocupó Si, no lo catalogó No lo catalogó Y pisó en la rama de animales No, mi demonios, ciliputa Mi respeto Qué gran lugar el que me trajo ahora Entonces, a tu padrasto es lo máximo que hay entonces Tu padrasto, no El tuyo pues, que te llevó al estadio Oh, si hombre loco Yo cuando le digo la mara, va a calmar Pero te llevas por algo hasta ahí Por algo hasta ahí No es porque vos lo elegiste O porque él no O porque le gustaron las nalgas de tu mamá No, 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 por algo mágico Es la razón Es aguantar la carga, ¿me entiendes, va? Ajá Porque, porque te tienes que aguantar la carga, va Y este mon hijo puta, ¿quién es? No, y si son dos Y si son tres No, me callaste Un viejo cerote la aguanta, va Pero un vato que, que vos decís, va Y este vato es otro pedo Era una maleta súper pesada Ajá Si me entendés, va No, espérate Y después de todo te dice, va Ey, que onda, dicen que te quieres ir para el norte Te voy a llevar yo El me trajo Allí, allí nomás Allí a la frontera A la frontera Y se regresó Se regresó para allá No, era gran pinta el vato Cállate no hombre, era un gallo loco Ajá Diez bolas más Ey, sacarme diez bolas mía Ey, te lo digo Pero va No, chulada Chacarita es chulada Sí Oye como le dicen de pozo, chacarita Changarita Y mi mamá no lo puede tener ni en pintura ¿Y eso? No, mi mamá es bien rencorosa Cállate mi mamá, ah Le haces algo, hijo puta, te perdona con el cuchillo No más, fállate Mi mamá deja personas enfermas, ¿no? Te da corte Corta, ajá Yo le digo, ey, mira, tenés que liberarte de esos demonios, güey No sé ¿Me entiendes? ¿Pero cuál es el rencor al señor? No, el vato tiene mujer y ego, ¿me entiendes? Es un gallo Como te digo Es chibola Es chibola Es chibola Es chibola Es chibola Te fuiste demasiado con la velocidad Sí, no hombre, calmate Yo todo el mismo momento, estoy fríamente calculado Ah, dale para aquí, para mí No, me calpeate, pero ¿Para allá vamos? Sí Vamos Si usted dice que para ahí vamos Mire, ya le está tronando la reversa, mire Ya le está tronando la reversa, ya vio Pero ya vio lo que es, güeyoba La dejó que truene No, no, sí Que se muere ya sola Recreation Ah, sí, tienes razón Que otra gran razón Ah, vaya, qué Ah, bueno, qué momento Ah, bueno, qué momento Acuérdese que están los chérifatos adelante Sí, los chérifatos Chérifatos, me hablas de respeto Y te hablas como un vato Pareces en educación Y te pareces que te cagas como un pato Aguado, raspado Mi nombre es El Vado Cuidado Y no estás encabronado Y tienes que tener cuidado Y no hay que estar contento Más ando enfadado Madre, vado Qué calor más rico aquí, loco Está sabroso Nadie, ¿qué pasó? Calma, hombre Es que usted todo Está acostumbrado a lo fino, ma No Un día hay que ir en el desierto Oh, yo sobrevivo Muere, muere No, no Muere, ya lo vi Muere Sí, sí, muere Quiero ver Yo soy guerrillero Tres horas muerto No, no Sí Es más, yo cuando haga Pichinga de agua Te paso todo el desierto de Arizona Oh ¿Y qué pasa si no tiene agua? ¿Qué haría? Busco un árbol ahí, papi Que tire algo de lubricante Algo Ah, la gran mona Un palo de monas Un palo de pinga De pinga No, verdad No es así Miren la chibola No, perdí No, perdí No, yo vi que no Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Yo creo que los Chery Ya estaban por el otro lado Porque hubo un tromedo Por acá Se reunieron Viste que estaban reunidos Ey, mírame, vos nunca escuchaste una canción del Grupo Exterminador que dice Entre Perico y Perico Nunca escuchaste esa mierda La rola la he escuchado, pero no sé quién es No, me canta 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 Me la paso volando Sí, sí No, me otro canta ¿Nunca has huelido droga, no? ¿Cómo así? Inhalado Sustancia, pues No, tóxica no ¿Nunca has huelado? Marihuana lo único No, no te creo ¿Nunca has inhalado drogas? Agua está en la placa Marihuana Marihuana Por cierto I'm a Sun Driver I'm a Sun Driver Marihuana Tu puta y hombre Y lo siento, Chenife Porque yo no sé cantar y me voy a hacer pues y penada al arbitro, pitalo, pitalo, pitalo con el penado que ahora perdió la Argentina vaya, esos son los tiros del norte el carro ya se paró y está cayendo la tarde y yo lo siento, pero tú te damos con lo que ver ahí está, mira, ya está hiperscreeper dale para atrás y te metes ahí que opinas mira, por favor, señores analizalo, analizalo 90 minutos del deporte más hermoso del mundo recogiendo la carne como que fuera un animal no sé salvaje con un sombrero como que si te lo veis en la noche uy, se cayó algo, se cayó algo se alerta, se alerta la camisa no le ayuda mucho chau 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 Gracias.